Angélica Vale, como toda una profesional, presentó los premios. Realmente una actriz está más bella que nunca. Algo que no pasó, está percibido. Es el momento donde ella está posando en la alfombra manjeta y es que ella supuestamente, alegadamente, su seguidor le dice que ignoró a su esposo. Estamos viendo ahí, juzguen ustedes mismos. También la parte donde la hija de Angélica Vale ignora a su padre, su padre le da un beso en la mejilla, ella inmediatamente se lo limpia. Los seguidores la tacharon de grosera. También vamos a ver el emotivo premio que le dieron a Omar Mark Charm, que realmente es uno de los precursores en el premio Lo Nuestro. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video. Bendiciones. Escuchemos. Gracias por estar conmigo en este momento. Bueno, lo ha dicho muy bien Ricardo, Angélica, Pamela. Hace 36 años, Ricardo Montaner presentó esa poderosísima canción precisamente en este escenario. En ese momento y con ese gran tema nació Premio Lo Nuestro. Así es. Y estamos muy orgullosos de nuestro pasado. Fíjense, aquí están varios de los profesionales que, al igual que Ricardo, estuvieron en esa primera entrega de Premio Lo Nuestro. Ahí están. Un aplauso para ellos, por favor. También celebramos nuestro presente porque somos una referencia de éxito y constancia en la música latina. Y también nos espera un gran futuro. Queremos anunciar que empezando el próximo año y en honor a Omar Mark Charm, vamos a entregar el premio Visionario de Lo Nuestro, que honrará precisamente a aquellos que están marcando el camino para futuras generaciones. Y por supuesto, también gracias a todos sus familiares presentes en esta noche tan especial, incluyéndote a ti, Angélica. Muchas gracias. Un aplauso para todos los visionarios que logran dejar huella como lo ha hecho mi querido tío. Gracias, tío. Te amo. Gracias, tío.